Recordemos que esta transmisión es simultánea, esta transmisión es simultánea con Facebook, ahí en 24horas.cl, y de toda esta conversación con Gustavo que ya vemos en pantalla, haremos un resumen que estaremos también ahí, teniéndola ahí en nuestro portal de 24horas.cl. Gustavo, primero que todo agradecerte, son las 12.31 minutos, tal como lo acordamos. Muchas gracias por tu tiempo, y gracias por este paso también, por acompañarnos durante esta jornada. No, muchas gracias a ti Gonzalo, la verdad es que todo este apoyo que ustedes con medios de comunicación nos dan para visibilizar nuestra campaña nos sirve mucho principalmente para recuperar o para poder conseguir los fondos necesarios para la mantención del zoológico mientras dure este cierre en el que estamos obligados producto de la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país. Gustavo, cuéntanos primero que todo para ir clarificando cuántos días llevan cerrados y cómo es la situación también de los animales que se encuentran, lo decíamos, son más de 3.000 los que hay 300 especies. Cuéntanos tú más detalles de todo lo que están viviendo. Mira, nosotros acabamos de cumplir ya 105 días cerrados. Como tú bien lo decías, nosotros al ser un parque privado nos debemos financiar básicamente en base a la autogestión. ¿Cómo conseguimos recursos siendo un zoológico privado? A través de la venta de las entradas, a través de la venta de comida dentro del parque, a través de las tiendas de recuerdos que hay en el zoológico. Entonces, la verdad es que estando el parque cerrado quedamos súper atados de manos para poder conseguir los fondos que necesita el parque. Fondos que no son pocos, porque como te comentaba anteriormente, hoy Buinzó, y quizás para la gente que vive en Chile, no lo dimensiona tanto, hoy Buinzó es uno de los cinco principales zoológicos de Latinoamérica. Tenemos más de 3.000 animales, tenemos sobre 300 especies, tenemos un terreno de sobre 18 hectáreas, entonces estamos hablando de grandes dimensiones, de grandes volúmenes de comida, de personal, de gastos que lamentablemente hoy deben mantenerse, porque no podemos decirle al león que no hay plata para comida, no podemos decirle al tigre que hoy no va a haber carne porque el zoológico está cerrado, la alimentación de los animales tiene que mantenerse, y ha sido la principal preocupación desde que estamos cerrados, pero no estamos teniendo los ingresos, entonces por lo mismo es que hemos diseñado varias formas para que la gente nos ayude, y que es un poco la campaña que estamos llevando adelante. Claro, la campaña, ¿cómo se llama? Tengo entendido que se llama Amor nos sobra, pero no es suficiente. Exactamente, yo creo que ese ha sido principalmente el mensaje que hemos querido transmitir y que esperamos que a la gente le haya quedado un poco en la retina si es que han tenido la posibilidad de ver la campaña. Yo creo que nadie puede poner en duda el compromiso que tienen todos los trabajadores, y que tenemos todos los trabajadores del parque, porque los animales estén en perfectas condiciones. Nosotros, desde que empezamos la historia del parque hace 25 años, la gente sabrá que somos un zoológico, quizás un parque distinto, un parque que nació siendo un centro de rescate, que después se transformó en un zoológico, que muchos de los animales que hoy todavía no se acompañan son animales que llegaron producto de haber sido encontrados dañados por la mano del hombre en la naturaleza, que llegaron quizás por haber sido maltratados en algún circo, que llegaron quizás del decomiso, producto de que la PDI los encontró en malas condiciones en alguna casa, entonces somos un parque que siempre ha acogido animales que no han estado en las buenas condiciones y que acá han encontrado un hogar donde se les ha dado comida, se les ha dado techo, se les ha dado cariño, entonces la verdad es que sentimos que somos un parque distinto y por lo mismo nadie podría, creo, poner en duda el compromiso de las personas que trabajamos acá con los animales, pero lamentablemente no es suficiente. Aquí hay un poco donde se engancha con lo que hablábamos en un comienzo, de que nos debemos autogestionar, y que más allá de todo el amor que tengamos y todo el cuidado que siempre le hemos entregado a los animales, lamentablemente necesitamos de los fondos para poder llevar adelante la visión de zoológico. Sí, Gustavo parece que tiene ahí un poquito tapado el audio del micrófono, no sé si... A ver, ahí se escucha el micrófono. Ahí sí. Mira, mientras tanto te quiero leer algunos saludos de Javier Garrido, de Paula Aristilla, de R. Pino, quien también le manda muchos saludos, gran trabajo del Buenso. Recuerde que la gente que está conectada y los que se han ido sumando pueden hacer preguntas a través de nuestro Instagram o también a través de nuestro Facebook. Recordemos que estamos transmitiendo simultáneamente a través de estas dos redes sociales. ¿Cómo la gente puede apoyar a ustedes al Buenso? ¿De qué manera? ¿Dónde tienen que hacerlo? ¿Cómo pueden ingresar? Cuéntanos un poco más sobre esta campaña. Mira, todas las formas de ayuda al parque están en nuestro sitio web www.buenso.cl pero paso a resumirte cuáles son. Son cuatro principalmente. La primera es la donación. No importa si una persona puede dar 100 pesos, 200 pesos, 500, ni lo que sea, la idea es que a través de la página web nos pueda aportar con lo que tenga porque no hay un mínimo, no hay un máximo. Si es que tiene algo que nos quiera aportar, feliz de recibirlo. La segunda forma es a través de la compra anticipada de entradas. Es un poco depositar la confianza en el parque, en que esta es una situación temporal, en que va a pasar, y que efectivamente tú compras hoy la entrada y nos entregas hoy los recursos, pero esa entrada la vas a poder ocupar cuando el parque vuelva a abrir, en el momento que quieras, porque va a tener un año de duración. Tú eliges el día en que quieras usarla, así que compras la entrada hoy y la ocupas más adelante. La tercera forma, que es la que yo te diría que ha capturado quizás la mayor cantidad de interés de la gente, es el apadrinamiento de los animales. Tú hoy puedes poner un monto, que es un pago único, no es una suscripción mensual ni nada, es un pago único, y tú eres padrino de uno de los animales del parque. ¿Qué significa ser padrino? Que con ese monto que estás aportando, vas a aportar directamente a todos los costos que están asociados a la mantención de ese animal, ya sea la comida, el sueldo del cuidador, etc. Entonces hay muchas cosas asociadas, y es una verdad, la gente le ha gustado mucho. La otra forma que tenemos de la gente para ayudar al parque, dice relación con una nueva tienda que inauguramos online, donde la gente directamente desde internet en el fondo, puede comprar todos los souvenirs que vendíamos acá en el zoológico y que compraban al terminar su recorrido, hoy lo pueden comprar en nuestra tienda online, con despacho de domicilio, así que esas son las cuatro principales alternativas con las que la gente puede apoyarnos, pero claramente el amarinamiento es la que se ha robado todas las miradas porque a la gente le gusta mucho esta opción de sentirse parte del cuidado de los animales a través de un ser padrino de uno de ellos. Gustavo, para que la gente vaya entendiendo, para saber un poco la magnitud de lo que significa la mantención del buen zoo, ¿cuánta es la cantidad de alimentos que ustedes necesitan para poder mantener esta gran cantidad de animales? Lo decíamos, 3.000 hay ahí en este zoológico. Sí, mira, tengo, déjame, aquí justo estoy buscando en el computador los datos porque son de verdad volúmenes gigantescos de alimentación y que de repente para la gente, no sé, haciendo un poco de economía doméstica, podrá quizás dimensionar. Por ejemplo, para un asado de 3, 4 personas, uno que comprará 1,5 kilos, 2 kilos de carne, bueno, un león consume diariamente 6 kilos de carne al día. Nosotros tenemos 4 leones, el tigre consume la misma cantidad de carne y tenemos 3 tigres. Lo mismo pasa con pumas, con jaguares, entonces los volúmenes de comida que hablamos son gigantescos. Mira, nosotros compramos mensualmente en el parque 1.000 kilos de frutas y verduras. ¿Qué animales comen frutas y verduras? Por ejemplo, las jirafas comen manzana, los lemures comen plátano, el orangután necesita una dieta muy variada entre frutas, verduras, frutos secos, etc. Nosotros compramos 3.000 kilos entre carne, pollo y pescado cada mes. Además, hay muchos animales que no tienen todos los nutrientes necesarios de las frutas, de las verduras o del pasto que comen. Y además, nosotros compramos 5.000 kilos de pellet importado que viene desde Estados Unidos todos los meses. Y además a eso, súmale 20.000 kilos de alfalfa todos los meses. Entonces, 20.000 kilos de alfalfa, 1.000 kilos de frutas y verduras, 3.000 kilos de carne, pollo y pescado y 5.000 kilos de pellet importados todos los meses. Abierto, cerrado, en temporada de vacaciones o en temporada baja, con crisis sanitaria o sin crisis sanitaria. Entonces, son costos fijos elevadísimos que tiene el parque y que, como decíamos un poco para redondear la idea, estando cerrados es imposible de financiar. Realmente. Mira, hoy lo estamos haciendo al igual que todas las empresas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria y es recurrir a elevadísimos endeudamientos a largo plazo también. Endeudamiento que va a significar que por lo menos durante 4, 5, 6 años funcionemos exclusivamente para operar el zoológico y pagar las deudas que estamos adquiriendo hoy para, como te decía, financiar la operación del zoológico mientras dure esta pandemia que nos obliga a estar cerrados. Entonces, esto significa que todos los proyectos que teníamos van a estar en pausa, que esperamos en el fondo que todas las externalidades que tiene la mantención de un zoológico se mantengan lo más estable posible. Por ejemplo, el parque recibe el 5 y el 30% de sus ingresos en vacaciones de invierno. Si es que nos llega a tocar un invierno lluvioso los próximos dos inviernos, la situación también se vuelve crítica. Entonces, hay, de repente, los veranos demasiado calurosos también afectan a que la gente no venga tanto al zoológico. Entonces, supongamos que son años promedios, estamos hablando de al menos 6, 7 años para poder volver a quedar en una situación financiera estable y poder seguir pensando en el desarrollo del parque como lo veníamos haciendo con un proyecto súper interesante de un safari que teníamos, que hoy obviamente queda en stand-by, de traída de nuevos animales, de mejoramiento de otros recintos, etc. Entonces, como te digo, hoy lo estamos haciendo como muchas empresas que es endeudándonos con los bancos a un larguísimo plazo con montos súper importantes, pero lo importante es dejarle en claro a la gente que el bienestar de los animales hoy no corre riesgo. Hoy nosotros estamos siendo absolutamente criteriosos en cada peso que gastamos porque la prioridad es que los animales tengan todo lo que necesitan para su bienestar y después vienen todos los otros gastos. Sí, Gustavo, te quería preguntar respecto a la calidad de la alimentación en estos momentos. ¿No ha bajado? ¿Se ha mantenido igual que siempre? Te lo pregunto, Raíz, de lo que tú cuentas, que la situación no es buena financieramente para ustedes, pero ¿qué pasa con la alimentación de los animales? ¿Qué es lo que más nos preocupa a todos también? Mira, es súper curioso y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Yo te diría que la carne que comen los leones del parque es carne que tú y yo podríamos compartir en un asado perfectamente. Acá, a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, nosotros a nuestros animales no le damos carne que compramos barata porque está, no sé, a punto de vencer o que perdió la cadena de frío y ya no está para el consumo humano. No, acá se compra carne para los animales que viene sellada al vacío, que perfectamente podría ser utilizada para un asado tuyo o mío, así que no hay ningún problema con eso. Las verduras también. Lo que hemos hecho nosotros ha sido cambiar nuestros procesos para abaratar costos. Antes, si bien es cierto, teníamos proveedores que, por ejemplo, nos traían toda la verdura acá al zoológico, hoy, por un tema también de ahorro, trabajadores del parque van a primera hora a abastecerse a la vega, a lo valledor, justamente para poder nosotros abaratar costos, elegir productos de primera calidad y mantener las condiciones de alimentación de nuestros animales que, te vuelvo a reiterar, bajo ningún punto de vista los vamos a transar y nos vamos a poner en duda por esta situación financiera. Claro, no van a transar la calidad de la alimentación de ellos, ni la cantidad. Sí, absolutamente, o sea, se mantienen las mismas cantidades de alimentación, se mantiene la misma calidad de la comida que les damos y otra cosa importante también, para que la gente entienda por qué queremos instalar este mensaje de amor para darle nos sobra, pero no es suficiente. Acá no es sólo el dinero para la alimentación de los animales. Acá hay controles veterinarios regulares que se continúan haciendo, donde hay sueldos de veterinarios, donde hay insumos médicos que se van gastando, donde hay un montón de costos asociados a eso, más allá de la alimentación, que siguen estando. Hoy, en el fondo, claro, si hay un tema de ahorro, pasa porque, claro, efectivamente, al no tener el zoológico abierto, hay algunas cosas que podemos, en el fondo, dejar de, o que no tenemos operativos, como es la boletería, como es realmente el personal que se dedica a la atención de público, que hoy está realizando otras funciones, pero lo que no podemos transar es, como te decía, lo que tiene que ver con el cuidado de los animales y no lo estamos haciendo ni lo vamos a hacer. Sí, te mandan muchos saludos también a la gente que está conectada, lo decíamos tanto en Facebook y también en nuestro Instagram 24horas.cl, gente también que está conectada en nuestro Facebook hay 24horas.cl, también la gente puede realizar preguntas, si tiene dudas también las puede hacer. Por eso, quería meter un poco la cuchara con el tema de los saludos. La verdad que, pese a que la situación financiera es súper dramática, pese a que nos estamos viendo en una situación que no pensábamos nunca que podríamos estar, no sabes cuánto nos reconforta el cariño que hemos sentido de la gente, cómo se han movilizado en redes sociales, cómo por ejemplo hay cursos completos de niños que pese a estar haciendo clases por Zoom o por el método que trae de sus casas, se han juntado igual, entre todos han puesto su mesada o lo que sea, para después depositarla y apoyar al parque, hay cursos completos de colegios que han apadrinado un animal, hay de repente pequeños empresarios que parte de su recaudación de la venta de los productos que realizan la están donando al parque, la verdad es que pese a lo crítico y lo complicado que es vivir una situación como esta, el sentir el cariño de la gente y que sientan el zoológico como algo propio, como un ícono de la ciudad, como un ícono de Chile, ha sido algo que de verdad nos tiene absolutamente sobrecogidos porque no esperábamos que iba a ser así, así que aprovechamos también, tal como la gente nos manda saludos, nosotros en responder y corresponder a todas las infinitas muestras de cariño que nos han llegado en estos tres meses en que estamos con esta campaña tratando de juntar recursos porque hemos leído todos y cada uno de los mensajes que nos mandan, hemos tratado de responder la mayor cantidad posible, todos los mails, todo lo que se pueda, a veces el tiempo no nos da, pero sepan que si nos tomamos el tiempo de leerlos todos y apreciamos todas y cada una de las muestras de cariño que nos mandan no solamente los depósitos y los pagos de los apareamientos, de verdad las palabras de aliento nos sirven mucho en un momento difícil como el que estamos atravesando. Claro, acá hay gente que ingresa a este live, por ejemplo Marlene Castro dice excelente labor del Winsow, también acá pregunta por ejemplo Fran Villanueva, yo miro harto hacia abajo porque tengo mi teléfono y estoy viendo también la transmisión en Instagram y pregunta sobre cómo puede ayudar si hay alguna cuenta para hacerlo, no sé si tú quieres reiterar también esa información porque hay mucha gente que va ingresando a medida que corren los minutos a nuestra transmisión tanto en Facebook como en Instagram, ¿cómo pueden aportar? Reitera también esa información muy importante. Mira, lo mejor es entrar a Winsow.cl y ahí van a encontrar las cuatro formas de apoyar al parque y quienes quieran hacer una donación en dinero, lo mejor es que ingresen entonces a Winsow.cl ahí en la parte donde canalizamos todas las ayudas hay un botón que dice donar y es súper fácil porque esto es como hacer cualquier compra online, pueden pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con el modo que sea de pago en línea, pueden hacerlo y entregarnos su donación que te reitero no tiene un monto mínimo y tampoco tiene un monto máximo, lo que puedan siempre va a ser bien recibido, siempre va a servir para paliar los altísimos costos que tiene la mantención de los animales del parque, así que lo pueden hacer ahí, también pueden comprar sus entradas o sus pases anuales de forma anticipada y utilizarlos cuando el parque vuelva a abrir, también pueden apadrinar a nuestros animales, aprovecho también de pasarte un dato, mucha gente nos dice quiero saber cuál es el animal que menos apadrinamientos tiene para aportarle a ese porque quizás hay uno que ya tenga que ya tenga que sea demasiado el menos apadrinado y el más apadrinado vamos, el menos apadrinado el menos apadrinado lamentablemente ha sido nuestro cocodrilo del Nilo, el lagarto Juancho no es tampoco pero claramente tiene mucha diferencia con respecto a Chagri nuestra tigresa blanca que es la que más apadrinamientos ha recibido junto con el orangután Sandai y Kochi nuestro leopardo de las nieves entonces tigre, orangután y leopardo de las nieves son los que más apadrinamientos han recibido los que menos han recibido el cocodrilo del Nilo el lemur y la suricata pero ojo ojo esto no quiere decir que los que tienen menos apadrinamientos van a recibir un peor cuidado se arma un pozo común y se ocupa para el bienestar de todos los animales así que pero bueno para la gente que realmente quiere ser padrino de uno de los animales que no ha tenido tanto éxito ahí están para que los puedan apoyar tenemos una lista de 12 animales distintos para que elijan cuándo apadrinar vamos a estar incluyendo nuevos animales también cada mes entonces la idea es que se mantengan visitando todos los meses la página del zoológico y cada mes puedan elegir algún animalito favorito y apadrinar y ojo aprovecho de mostrártelo porque lo tengo aquí al ladito mira hay tres planes de apadrinamiento hay uno donde tú recibes un certificado digital te mandamos una foto te mandamos la ficha pero es solamente digital pero los dos siguientes planes tienen envío de productos a la casa y mira yo acá tengo por ejemplo te voy a mostrar la oficina acá tengo el pack de apadrinamiento de la jirafa te llevas este peluche de jirafa que te llega a la casa si es que tú eliges apadrinar por ejemplo a Kruger recibes este peluche de nuestra jirafa recibes también aquí tengo la bolsita con el apadrinamiento recibes mira un vaso reutilizable para que tome jugo con los animales del zoológico y por aquí lo tenía también pero se me perdió un certificado de apadrinamiento que te llega que te llega impreso y lo puedes poner en tu pieza se lo puedes mostrar a tu amigo y puedes decir con orgullo que eres un padrino de uno de los animales de nuestro parque Gustavo ¿me puedes repetir cuáles son los menos apadrinados? dijimos el cocodrilo del Nilo ¿cuál más? el Lemur el Rey Julian Lemur entonces y también la suricata Timón esos son los tres que menos apadrinamientos han tenido así que si la gente los quiere ayudar que ingresen al tiro a Winsu.cl y aprovechen entonces de elegirlo como sus ahijados de nuestro zoológico sí ahí también saludamos por ejemplo a Tativa Hesin a Majo a toda la gente que se ha conectado también de manera positiva está comentando está mandando muchos saludos al trabajo que hace el Winsu y Gustavo te quiero hacer una pregunta un poco incómoda seguramente respecto al trabajo que hacen los zoológicos muchos dicen que ahí se maltrata a los animales ¿cuál es la opinión que tú les puedes dar a estas personas que también están criticando labores por ejemplo dicen estamos en contra de los zoológicos liberen los animales ¿cuál es la respuesta que tú les puedes dar a ellos? mira la verdad que no es una pregunta para nada incómoda porque no tenemos ningún problema en responderla lo que hay que pedirle a la gente es que entienda que los zoológicos hoy no son nada iguales no tienen ningún parecido y son nada que ver a los zoológicos de hace 100 de hace 80 de hace 70 años atrás si bien es cierto los zoológicos se iniciaron como un lugar donde los hombres encerraban animales para divertir a las personas hoy el rol de los zoológicos es completamente distinto hoy ningún zoológico moderno va a la naturaleza para capturar animales y dejarlos encerrados todos los animales son animales que han nacido bajo cuidado humano y por lo tanto no tienen las aptitudes para desenvolverse en el medio natural son animales que se envían a otros parques y que llegan de otros zoológicos y que como te decía nunca han vivido en estado silvestre y hoy además los zoológicos hacen una labor de conservación en vida silvestre que también es súper importante sin ir más lejos nosotros hoy lideramos el programa de conservación en vida silvestre más importante del zorro de Darwin y tú dices ¿por qué un zoológico debería hacer un trabajo de conservación en vida silvestre? justamente porque los parques viven para conservar la naturaleza para dejar el mundo mejor que es el propósito que tiene el zoológico y que en el fondo se hace además mucha educación mucho trabajo de conservación mucho trabajo de investigación en el parque entonces hoy los zoológicos no tienen nada que ver con los zoológicos de hace 100 años entonces lo que hay que pedirle a la gente es que también entienda que el concepto de los zoológicos modernos ha cambiado mucho mucho por sobre esa idea que existía anteriormente de que eran lugares con recintos pequeños con grandes barras de fierro con suelos de concreto hoy los parques y los parques cada vez más están asimilando sus hábitats a condiciones óptimas para los animales entonces entendemos que haya gente que no esté de acuerdo con la labor de los parques pero también la gente tiene que entender que los zoológicos de hoy son muy pero muy distintos a los zoológicos de hace 100 años Gustavo nos puede comentar muy buena aclaración también de lo que hacen ahí en el zoológico la situación también de los trabajadores del Buen Zoo cómo están respecto a la situación del coronavirus hay personas contagiadas y también cómo están los animales muchos dicen bueno los animales se contagian no se contagian bueno cuéntanos un poco el panorama respecto a los trabajadores y también a los animales del Buen Zoo mira con respecto al tema de los animales la verdad es que se sabe se sabe poco se sabe poco en general no solamente acá sabemos poco sino que hay algunas investigaciones que por ejemplo dicen que el humano sí le puede transmitir el virus a por ejemplo los felinos pero no hay datos comprobados todavía de que un felino portador del virus pueda transmitirlo de vuelta a algún humano como sabemos que existe esta posibilidad de contagio hacia los animales hemos tomado todos los resguardos necesarios sobre todo en los cuidadores de felinos para evitar cualquier posibilidad de contagio hemos redoblado nuestras condiciones de bioseguridad para evitar como te decía esto no solamente contagio hacia los animales sino que también entre los trabajadores no hemos tenido casos positivos acá en el zoológico pero estamos al igual que en todas las empresas realizando mediciones constantes de temperatura si es que hay alguna persona que trabaje en el zoológico que tiene algún síntoma claramente es enviado a los centros asistenciales para que se haga la prueba entonces la verdad es que estamos tomando todas las alternativas todas las condiciones todas las medidas de bioseguridad que hoy se conocen para evitar algún tipo de contagio dentro del parque ya reiterar entonces la gente que está conectada pues insistimos pasan los minutos llega gente nueva a conectarse acá live de instagram y también ahí en el sitio en 24horas.cl en facebook nos preguntan algunos nos comentan que la página ha intentado donar y la página está caída pero también la gente insisto puede ingresar nuevamente a www.winsow.cl para realizar este tipo de donación puede comprar entradas de menos anticipadas puede apadrinar recordemos ahí los menos apadrinados el lemur el cocodrilo del nilo y la suricata y los más apadrinados el tigre el orangután y el leopardo de las nieves ¿estoy lo correcto? sí exactamente oye a la gente que realmente ha intentado ha intentado hacer alguna donación algún aporte y es que se ha caído la página lo que más le pedimos es que vuelva a intentarlo en algunos minutos más porque la ayuda no la necesitamos solamente hoy yo creo que una de las cosas más complejas de todo esto es la incertidumbre de no saber cuando el zoológico va a volver a abrir sus puertas entonces nos parece increíble el apoyo que hemos tenido de la gente pero que también sepan que el apoyo lo necesitamos lamentablemente mientras esto dure entonces si es que hoy tienen algún problema ingresando a la página pueden ingresar mañana pueden ingresar un rato más pueden ingresar la próxima semana la idea es que no dejen por favor de entregarnos la ayuda que puedan porque como les decía la necesitamos harto pero pasa eso la verdad es que también hemos tenido tan buena respuesta de la gente que de repente quizás no la página puede presentar algún tipo de problemas pero por favor que la gente no se desanime y traten un ratito más porque porque la necesitamos ok Gustavo Gustavo von Marvitz gerente de comunicaciones del Winsow te quiero agradecer por tu tiempo ya llevamos casi 30 minutos conversando sobre esta campaña que busca también por sobre todo ayudar a los más de 3.000 animales que hay en el Winsow 300 especies lo puede hacer a través de la página de Winsow.cl y toda esta conversación la tendremos en un resumen más tarde en nuestro sitio 24horas.cl no sé Gustavo si tiene algo más que decir algún tipo de mensaje a la gente que nos está viendo a esta hora para finalizar dos mensajes el primero a quienes nos han ayudado nuevamente muchísimas gracias porque como te comentaba al comienzo sentir el apoyo de la gente más allá del monto más allá de lo que puedan entregar saber y sentirnos que somos un lugar importante que somos un lugar querido y que la gente entiende que Santiago que Chile no sería el mismo si no existiera el Winsow ha sido de verdad increíble nos reconforta muchísimo el alma así que y nos ayuda mucho también el manímico en una temporada tan difícil como la que estamos viviendo y el segundo mensaje es recordarle a la gente que puede realizar cualquiera de los tres apadrinamientos de animales que como te decía es lo que más los ha motivado y que me imagino la gente también más les va a gustar el primero es un kit digital el segundo es un kit que recibe producto y el tercero es un kit que les permitiría por ejemplo recibir un luche como este si es que ustedes deciden apadrinar a Cruyel nuestra jirafa lo que van a recibir es una jirafita como esta de peluche un vaso un pin del zoológico y además su certificado de padrino para que lo pongan ahí en su casa en su pieza en el refrigerador para que lo peguen donde quieran y le cuenten a todo el mundo que ustedes apadrinaron a uno de nuestros animales del parque en este caso a la jirafita Cruyel así que muchas gracias durante mano y toda la gente que pueda que rico que apadrine a nuestros animales te quiero agradecer y también quiero agradecer por ejemplo a Kika Muñoz que dice es una excelente iniciativa de interacción entre seres humanos y las especies también acá había muchos saludos por ejemplo acá nos escribe Majo bajo M Antonia Sabela también a Lucas a Catadana Muñoz a Bárbara.ramos.c gracias por lo que hacen dice así que muchos saludos mucha buena onda mucha buena energía positiva para ti para la labor que están realizando y también si quiere colaborar ya hemos entregado todos los datos respectivos te quiero agradecer te quiero despedir Gustavo que tengas una excelente jornada y cualquier cosa nos estamos comunicando no hay problema muchas gracias a ti Gonzalo muchas gracias a toda la gente que se unió a toda la gente que comentó a toda la gente que nos manda saludos así que muchas gracias y cuando quieras nosotros felices de conversar contigo nuevamente muchas gracias Gustavo que estén muy bien igual nos vemos son las 13 horas ya media hora conversando sobre este importante tema ayuda a los animales en esta campaña que se llama amor para darles no sobra pero no es suficiente con esto finalizamos despedido también a Gustavo nos vemos mañana con una nueva conversación acá en el live de Instagram también en Facebook en 24 horas punto se lee el resumen de todo esto más tarde en nuestro portal 24 horas punto CL que tengan una excelente tarde chao chao gracias va a prometer se ven Lalosa que no básicamente nos vemos instead of las duty bits en la